Hola, muy buenas, continuando con el tutorial de Chrono Cross, estamos en la misión número 7, donde tenemos que ir a Termina, vamos a la estatua de Viper que se encuentra en lo alto de la ciudad, luego iremos al cementerio donde entregaremos las flores que hemos recogido anteriormente y se las daremos a Glenn. Bien, acá sucede un detalle, en este lugar podemos conseguir 3 personajes, pero, o sea, estos 3 personajes solo nos dan la opción de escoger uno entre esos 3 personajes, ¿cuáles son esos personajes? Son Nicky, Pirri y Gil, yo este tutorial lo voy a hacer eligiendo a Nicky, ¿cómo conseguir estos 3? tendrían que pasarse el juego y volver a intentarlo, entonces así se consiguen los 3, pero de resto no se puede tener los 3 al mismo tiempo, en la primera vez que se encuentra, se juega. Entonces, para conseguir a Nicky, toca ir al barco de Nicky y hablar con su hermana, y ya, ahí terminaría nuestro capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hago una pausa en este momento, les explicaré para qué sirve el teleporter, lo que sirve es para poder darnos, para poder darnos la posibilidad de cambiar de personaje en algún lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.